Música Octubre es el mes del adulto mayor y por esa razón en el hogar de ancianos Monseñor del Pinquesada ubicado en barrio Lourdes en Pérez Ceredón se organizan una serie de actividades Música Por ejemplo, este lunes los sacaron de la rutina y los pusieron a realizar ejercicio Música Música Los residentes en este lugar disfrutaron y practicaron Zumba Música